Hola a todos, vamos con las últimas noticias porque Darlison Rodríguez ha sido ligado con un equipo de Emiratos Árabes Unidos y podría salir de Always Ready en los próximos días. ¿Cómo afecta eso a su posibilidad de formar parte de la selección boliviana? Y también estaremos con la venta de entradas para el partido frente a Colombia, que ha sido un completo éxito de momento. Comencemos. Gracias por ver este video. Recuerda que tienes la opción de contribuir económicamente con este proyecto mediante la compra de membresías. Tendrás más información acerca de los precios y los beneficios presionando el botón de unirse. Gracias porque tu apoyo es fundamental para la continuidad de este canal. Comencemos con el caso de Darlison Rodríguez porque tendría su destino en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos. El futbolista nacido en Pando de 20 años, perteneciente a Always Ready, tiene su futuro en el balompié de Emiratos Árabes. Según reportaron en las últimas horas diversas fuentes de información allegadas al futbolista y también al equipo de Villingenio. A falta de una comunicación oficial, incluso se reportó que la operación fue cerrada y que el jugador se encuentra en este momento rumbo al país asiático para incorporarse a su nueva institución. De confirmarse finalmente, Rodríguez sería otro jugador legionario y sumaría experiencia en el fútbol internacional. Recordemos que recién el año pasado irrumpió en la primera división al jugar para Baca Díez, un equipo que si bien terminó descendiendo, fue una buena plataforma para Darlison, para darse a conocer y después pasar a un equipo mucho más importante como lo es Always Ready. De esta manera, hay que hablar de su posible convocatoria a la selección boliviana. Porque Oscar Villegas dijo que habló con el jugador para que forme parte de los anteriores partidos con Venezuela y Chile, pero que el futbolista le contó que estaba con algunos problemas personales y que esperaría a una nueva oportunidad en el futuro cuando se encuentre un poco más tranquilo de estas situaciones personales que puede estar pasando. Según el técnico Oscar Villegas, esa sería la única situación que estaría afectando su convocatoria porque después el tema de la documentación, de los papeles, de la nacionalidad, estaría todo correcto, todo en orden. El jugador, por lo que dicen, por lo que dijo Toto Arevalo hace un par de horas, nació en Pando, pero es de padres brasileños y a muy temprana edad de niño se lo llevaron a Brasil. Así que ahí estaría un poco la dificultad para ver si puede jugar en la selección boliviana y tal vez por eso no se lo ha llamado durante este año que ha destacado en Always Ready siendo muy importante en partidos internacionales de Copa Libertadores marcando los únicos goles de Always en la serie frente a Nacional y también marcando tres goles dando dos asistencias en partidos de Copa Sudamericana donde Always llegó hasta dieciséis avos de final. Ahora este posible fichaje por el fútbol de Emiratos Árabes Unidos interrumpiría la estadía de Darly Swan Rodríguez en el país de Bolivia y recordemos que en el tema de los jugadores nacionalizados como el caso de Nelson Cabrera tienes que cumplir cinco años de estadía continua en el país para poder nacionalizarte y ser tomado en cuenta en la selección sin ningún problema. Nelson Cabrera apenas estaba tres años y por eso la sanción a Bolivia con la pérdida de puntos frente a Chile y Perú en las eliminatorias para el mundial de 2018. En el caso de Darly Swan solo tenemos con certeza que ha estado el año pasado y lo que llevamos de 2024 en Bolivia y si es que se va a Emiratos Árabes Unidos interrumpiría el periodo de estancia que exige cinco años la FIFA para poder nacionalizarte. Aunque no sé si habrá alguna excepción considerando que el jugador nació en suelo boliviano por las informaciones que han dado sería interesante que pueda ser parte de la selección y tal vez este fichaje pone algunas trabas para que pueda ser convocable por Oscar Villegas pero creo que la federación y el jugador y todos deberíamos hacer el máximo esfuerzo para que pueda estar disponible para la verde. Es un jugador diferente que tiene velocidad, que tiene gambeta, que es joven, tiene 20 años y que le vendría muy bien a la selección contar con alguien que está completamente habituado a jugar cada fin de semana en el estadio municipal del Alto. Ahora cambiando de tema pero tiene que ver quiero hablar de Always Ready y la política que está teniendo especialmente en los últimos meses porque recordemos que Always Ready ha hecho un primer semestre muy bueno a nivel internacional llegando a fase de grupos de sudamericana y clasificándose para la próxima fase y a partir de ese momento a partir de mitad de año Always Ready creo que cambió sus objetivos porque empezó a vender a sus jugadores más importantes de momento se ha ido Wesley Tanque, se ha ido a Dalí Terrazas, podría salir Darly Son Rodríguez y bueno se fueron algún que otro jugador más y han llegado fichajes bastante cuestionables como Cañosales, Lucumí, Ovejero, jugadores que han estado dos tres meses y que después han rescindido contrato con Always Ready. Así que lo que yo me pregunto es si Always Ready está teniendo una política de vender muchos jugadores y de esa manera compensar los ingresos que muy probablemente no tenga el próximo año porque así como vendes a tus jugadores más importantes pierdes rendimiento en la liga boliviana y puede que no clasifiques a copa sudamericana el próximo año ya ni qué decir copa libertadores porque Always Ready está lejos de los puestos internacionales en la tabla acumulada y no viene teniendo buenos resultados en estos últimos partidos empate con blooming derrota con aurora de local también se ha complicado en algunas fechas y con la pérdida de estos jugadores importantes decisivos y con el constante cambio de entrenadores que creo que ya son cuatro entrenadores esta temporada pues Always Ready está en una situación bastante bastante difícil así que si no vas a clasificar al torneo de sudamericana el próximo año tal vez sería mejor que vayas vendiendo a tus jugadores y de esa manera abres espacio para tus divisiones inferiores suplir a estos jugadores que se van con jugadores más jóvenes hacer fichajes de futbolistas como Darleysson Rodríguez porque Darleysson Rodríguez creo que nadie lo conocía hasta el año pasado y Always Ready fue muy inteligente de ficharlo cuando todavía no era muy conocido cuando todavía no era un jugador demasiado caro y en Always Ready ha explotado y después Always Ready lo está vendiendo seguramente obteniendo ganancias muy importantes aquí punto y aparte creo que Always no debería cometer el error de Bolívar de cederlo a préstamo y que después termine volviendo al finalizar un año creo que Always debería buscar una venta definitiva y ya asegurarse ese monto por la venta del jugador pero creo que eso es lo que está haciendo Always ir vendiendo a sus jugadores importantes con eso generar ganancias y poder cubrir los ingresos que no van a llegar si es que no clasifica un torneo internacional para la próxima temporada creo que es un plan interesante sigues generando ingresos con la venta de jugadores y también puedes incorporar jugadores jóvenes jugadores un poco desconocidos hacerlos crecer y después los vendes y sigues generando ingresos creo que es una manera inteligente y que además puede ser muy provechosa porque varios jugadores jóvenes que actualmente tienen la selección han estado en Always Ready Always Ready que los últimos dos años ha empezado a deshacerse de sus jugadores más veteranos con mayor experiencia y ha dado espacio a jóvenes así que es un modelo interesante y que sin duda puede beneficiar a la selección dando apoyo plataforma para nuevos talentos y que vayan surgiendo nuevos jugadores y finalicemos hablando sobre la venta de entradas para el partido frente a Colombia se anunciaron la escala de precios el pasado miércoles y en apenas dos días el viernes ya se habían acabado todas las entradas digitales se pusieron a la venta 10 mil entradas y se han acabado completamente en apenas seis días eso y considerando que hubo un aumento de precio en casi todos los sectores sólo el sector 4 el sector más barato mantuvo su precio con relación a los últimos dos partidos y después los sectores 2 y 3 subieron 10 bolivianos y el sector 1 subió 30 bolivianos así que pese al incremento de precios la gente está muy muy entusiasmada y ha agotado completamente las entradas de manera online el próximo jueves es decir jueves 3 de octubre comenzará la venta de los boletos físicos y me imagino que va a pasar algo similar porque son apenas 6 mil entradas que va a vender la federación de manera física y si ya volaron 10 mil entradas en dos días de manera digital yo creo que más o menos será lo mismo en un par de días como mucho tardar hasta el sábado seguramente también se van a acabar las entradas físicas mostrando el gran apoyo el gran interés que tiene todo el pueblo boliviano especialmente el pueblo alteño para ver a la selección boliviana me parece una noticia fantástica porque la selección se va a sentir respaldada la selección va a sentirse responsabilidad responsabilizada porque cuando ves tanta gente en el estadio ves un completo escenario verde yo creo que los jugadores se motivan más dicen bueno lo vamos a hacer por toda esta gente casi 20 mil personas están aquí todos apoyando a la selección dándonos de su tiempo un jueves 4 de la tarde es un horario bastante complicado pero la gente se va a dar su tiempo va a pagar su entrada va a estar ahí apoyando y creo que eso le da bastante apoyo a la selección y les da un sentido de responsabilidad a los jugadores que me parece que siempre es importante y que tal vez se perdió un poco en la pandemia y también en general cuando los resultados de bolivia no han sido los más positivos y la gente pierde el interés en el equipo nacional así que parece fantástico se han acabado las entradas virtuales se van a acabar las entradas físicas y la selección va a tener un gran gran apoyo para este partido que es bastante importante frente a colombia chau chau